El segundo país en el que más me ven es Argentina, solo después de México que es mi país de origen, de hecho hubo una temporada como de 6 meses en el que mi mayor público era argentino, así es, había más argentinos que mexicanos en mi canal, de hecho hay una diferencia no muy grande entre ambos países, aguante los gatonautas argentinos, por ustedes es que los apoyé en la final del mundial y gracias a ustedes es que le tomé cariño a su país, es por eso que en esta ocasión he querido hacer un video muy especial, hablando un poco del cómic argentino, no voy a ahondar en muchos detalles ya que como vivo muy lejos de allá no tengo acceso a tanta información tan fácil, sé que hay en la red pero la verdad es que no sé ni por dónde comenzar, así que espero que por lo pronto lo poco que pude encontrar sea de su agrado y en lugar de perjudicar pueda contribuir en darle la divulgación que se merecen, ya que he leído algunos cuantos títulos de allá y vale mucho la pena echarles un ojo, pero ya basta de chachara y vayamos con lo que esperamos, los cómics chabón. La historia del cómic en Argentina es rica y diversa, con una larga tradición que se remonta al siglo XIX, ya que a fines de este se publicaron en Argentina los primeros cómics conocidos como álbumes cromos o estampas, estos consistían en ilustraciones de forma de historietas que se vendían por separado y se coleccionaban para formar una historia. Más tarde, un grupo de ilustradores europeos, principalmente franceses y españoles, tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del humor gráfico y la crítica política en Buenos Aires, a través de publicaciones como El Mosquito, Don Quijote y PBT. Estos artistas dejaron un legado en el panorama del cómic y el periodismo humorístico de la época contribuyendo a la formación de una tradición de sátira política en Argentina. A partir de ahí, el cómic llevaría a cabo una lenta evolución. La revista Caras y Caretas fue la primera en incluir historias costumbristas y sátira política. En 1912 se publicó la primera historieta con personajes fijos y globos de diálogo llamado Aviruta y Chicharrón. Otras revistas como El Hogar, PBT y Mundo Argentino también contribuyeron al desarrollo del cómic argentino. Destaca la fundación de Billiken en 1919, la primera revista infantil en incluir historietas y que publicó las primeras historias de Superman. Como parte de la identidad, no podemos dejar de lado la influencia del gaucho. En 1914 se publica Sinforiano Charabón, sus aventuras huachescas, en la revista Mundo Argentino que presenta elementos tanto estadounidenses como referencias al símbolo nacional. Esta publicación estimula a los dibujantes argentinos ya que el país tiene una historia rica relacionada con los gauchos y existen obras literarias que lo retratan como Martín Fierro y a partir de esto varios artistas destacan creando obras como Cirilo el Audaz de Enrique Rapela, El Tigre de los Llanos de Raúl Roques, Lindor Cobas de Walter Choca, Fuerte Argentino de Místrix y Cabo Sabino de Carlos Casaya y Julio Álvarez Cao. Estas historietas exploran las aventuras y la vida de los gauchos argentinos. En la década de 1920, la nación se convierte en el primer periódico argentino en publicar historietas. La obra seleccionada fue Bringing Up Father de George McManus traducida como Pequeñas delicias de la vida conyugal con los personajes Trifón y Siebe Buta. En la revista El Hogar de la mano de la Tering se publica en 1992 Aventuras de Don Pancho Talero, que luego inspiró dos películas exitosas basadas en el personaje. El medio de la historieta experimenta un auge evidente, ya que casi todas las revistas de actualidad de la década incluían historietas. Algunas fueron El Suplemento, La Novela Semanal, La Familia de Don Sofanor, Mundo Argentino Femenil y Páginas de Columba, fundada en 1922 por Ramón Columba, donde se publicó Jimmy y su Popilo de González Fossat. Considerada la primera historieta deportiva y precursora del concepto de continuidad en las historias. Tras el éxito de Bringing Up Father del diario La Nación, decide publicar en 1926 una segunda historieta llamada Betty de Charles Boyd. En 1928 se lanza la revista El Tony como sucesora de Páginas de Columba. En ese mismo año, el personaje indio Patoruzú hace su aparición como secundario en la tira Las Aventuras de Don Gil Contento, publicada en Crítica. En 1929, Crítica también publica El Tigre de los Llanos, una historieta seria sobre la vida de Facundo Quiroga. Durante los años 30, el diario La Opinión presenta la tira Ramona de Lino Palacio, mientras que Caracicaretas muestra las desventuras de Maneco. Y en 1931, el diario Crítica se convierte en el primer periódico en publicar un suplemento de historietas a color. Y la tira Don Julián de Montepío es renombrada debido a la popularidad de sus personajes secundarios, Patoruzú, quien se convierte en la estrella de la publicación. En la década de 1930 se lanzó la revista Patoruzú, creada por Dante Quinterno. Esta revista se convirtió en una de las publicaciones más populares del país. Patoruzú se convirtió en un ícono de la cultura argentina y la revista introdujo otros personajes famosos como Isidoro Cañones. Argentina vivió la época dorada del cómic a partir de estos años. Durante este periodo, se produjo un cambio en la forma de hacer historietas, impulsado por la necesidad de acelerar la producción editorial y estandarizar las series. Surgió el rol del guionista desempeñado por escritores, periodistas y redactores publicitarios que aún no tenían experiencia en el lenguaje de los cómics. Sin embargo, Leonardo Waddle fue uno de los primeros guionistas en separarte de esta concepción y en 1936 comenzó a publicar la serie Caru, El hombre misterioso. En 1944 se lanzó la influyente revista Rico Tipo, creada por Guillermo Divito, quien compartió a otros artistas destacados. Los personajes de la revista reflejaban la sociedad de la época. También se empezaron a publicar historias de aventuras con un estilo gráfico más realista, como Kit de Río Grande de Alberto Breccia. En octubre de 1945, Dante Quinterno lanzó la revista Patorucito, con historias de acción y aventuras. Además, César Eschivita estableció la editorial Abril en el país y lanzó la revista Salgari en 1947, donde el personaje Misterix adquirió gran popularidad y luego tuvo su propia revista en 1948, incorporando obras de autores nacionales. En 1951, Héctor Germán Westerheld se convirtió en uno de los guionistas más importantes del país al publicar su primer trabajo en la revista Cine Misterio. En 1952, Westerheld obtuvo su primer éxito con la serie Bull Rocket, ilustrada por Paul Campani en la revista Misterix. En 1953, comenzó a publicarse otra de las obras más conocidas de Westerheld, Sargento Kirk, en la misma revista, junto al dibujante italiano Hugo Pratt. En 1954, se lanzó la revista Gatitos de la editorial Codex, dirigida al público infantil y con la colaboración de Westerheld. Y en 1955, Héctor Germán funda la editorial Frontera junto con su hermano Jorge y publican versiones noveladas de sus obras Bull Rocket y Sargento Kirk. Dos años después, lanzan las revistas mensuales Frontera y Hora Cero, que presentan historias autoconclusivas mayormente escritas por Westerheld y dibujadas por varios artistas. Pero todo cambiaría el 4 de septiembre de 1957, ya que se publica en el suplemento semanal Hora Cero dedicado a historias continuadas, donde se inicia la publicación de El Eternauta, una obra clásica de la historieta argentina con guion de Westerheld y arte de Francisco Solano López. A lo largo de la historia, los autores Héctor Germán Westerheld y Francisco Solano López exploran temas profundos como la supervivencia, la resistencia y la pérdida, además de destacar por su enfoque realista y crudo, mostrando los horrores de la guerra y la destrucción, así como la valentía y la determinación de los personajes principales. La narrativa presenta elementos de ciencia ficción, suspenso y drama, y a lo largo de la historia se exploran temas como la identidad, el sacrificio y la lucha por la sobrevivencia. El Eternauta se ha convertido en un ícono y la historia se considera un clásico indiscutible de la literatura y el cómic en Argentina. A medida que la década llega a su fin, algunas editoriales cierran y cambian la concepción sobre la importación de material extranjero, ya que el público lector de historietas muestra menos interés en ello. La producción local se vuelve más relevante y se adapta a los gustos de una nueva generación de lectores. Se producen innovaciones en la forma de articular el dibujo y el texto, así como en la narrativa y la secuencia gráfica. En la década de 1960, surgió una nueva ola de historias más adultas y políticamente comprometidas, algo que destacar mucho ya que en esa misma época los Estados Unidos presentaban historias con cortes cada vez más osos, con historias superheróicas llenas de clichés, tramas bastante predecibles y sin arriesgarse tanto, algo que cambiaría en los 80s, pero en Argentina 20 años antes, los autores ya estaban trabajando con tramas bastante serias, en donde podemos destacar Mort Cinder, que abordaba temas mucho más profundos y oscuros. Pero esta época también experimentó una disminución en la producción y un debilitamiento de la industria. La aventura editorial de Héctor Germán Westergel, Editorial Frontera, llegó a su fin en 1963 y los derechos de sus personajes pasaron a Editorial Ramírez. Grandes editoriales como Mysterix y Rico Tipo también se vieron afectadas. Esto fue resultado de varios factores, incluyendo la llegada masiva de revistas mexicanas a precios más bajos y con mejor calidad, la popularización de la televisión y la partida de destacados dibujantes hacia Europa, en busca de mejores oportunidades y remuneración. A pesar de la crisis, la editorial Columba logró sobrevivir y mantener sus publicaciones tradicionales, aunque sacrificando la calidad de edición y reduciendo la periodicidad de sus lanzamientos. En cuanto a la innovación y la individualidad de la historieta argentina, dibujantes como Alberto Breccia, Francisco Solano López, Hugo Pratt, Daniel Haupt y Gustavo Trigo introdujeron un estilo expresionista que combinaba contrastes de tonos, líneas escuetas y la representación de rasgos faciales y corporales extremos. En estos años aparecería otro de los capos de la historieta argentina, un artista prometedor llamado Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, con su Mafalda. A través de su perspicacia y su crítica social, Mafalda se convirtió en un ícono de la lucha por la igualdad y los valores humanos, y su mensaje sigue siendo relevante y vigente en la actualidad. En 1966, el historietista paraguayo Robin Wood debutó en la revista D'Artagnan, junto al dibujante Lucho Olivera, y un año después lanzaron su exitosa obra Nipur de Lagash. En la década de los 70s, fue testigo de muchos cambios en el mundo de la historieta, en medio de un ambiente político bastante tenso. En 1972, aparecen la revista Hortensia y Satiricón, dedicadas al humor que obtienen reconocimiento a nivel nacional. En octubre del 75, el gobierno clausura la revista Satiricón, pero los editores lanzan Chaupinela, como una alternativa más moderada. En julio del 75, comienza la publicación de la tira El Loco Chávez en el diario Clarín, guionada por Carlos Trillo y dibujada por Horacio Altuna. Y en el 77, Héctor Germán Westerheld, es secuestrado y posteriormente asesinado por la dictadura, mientras la revista Patoruzú publica su último número. En el 78 se lanza la revista Humor, como una voz de opinión crítica en un contexto de censura gubernamental. Y en 1980, el diario El Clarín se convierte en el primer diario en publicar exclusivamente producción nacional en lugar de tiras cómicas extranjeras. En 1984, se lanza la revista Fierro, que revoluciona el mercado al ser la primera revista dedicada completamente a la historieta. En 1989 se publica Comic Magazine, la primera revista profesional especializada en historietas, aunque no logra establecerse de manera constante. Con la baja del dólar, los cómics extranjeros como los superhéroes estadounidenses y el manga inundan el mercado argentino, lo que dificulta la supervivencia de los cómics locales. Siendo que para 1992, la revista Fierro deja de publicarse después de 100 números y se lanza Cazador de Aventuras en su propio formato de comic book, marcando el declive del interés por la historieta autóctona. En 1996 se publica el último número de Scorpio y la editorial Columba cierra un año después, después de cancelar todos sus títulos. En el 2000, el diario El Clarín incluye a El Eternauta en su colección de clásicos, otorgando reconocimiento a la obra y a la historieta argentina en general. En los últimos años ha habido un crecimiento del cómic independiente en Argentina. Se han creado editoriales y ferias especializadas que promueven el trabajo de artistas emergentes y ofrecen un espacio para la experimentación y la diversidad de voces en la historieta argentina. En conclusión, la historia del cómic en Argentina ha sido rica y diversa, con momentos destacados en los que se han creado personajes icónicos y se han abordado temas importantes. El cómic argentino ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde sus inicios en el siglo XIX hasta la escena actual del cómic independiente, y ha dejado un legado importante en la cultura del país. Aguante a Argentina y a todos los pibes, recuerden que son campeones del mundo y que si algo les sobra, es talento para sobresalir a nivel mundial en muchas cosas, y en este caso, en los cómics. Un abrazo para todo mi público de allá. Y bueno, con esto termino. La verdad tenía muchas ganas de hablar del cómic argentino desde hace mucho tiempo, ya que el cómic mexicano he hablado muchas veces. Me encantaría hablar del cómic de otros países, así que si este video recibe mucho apoyo, probablemente lo haga con el resto de Latinoamérica y por qué no hasta España. Recuerda suscribirte a este canal para más contenido como este, regálame un like si el video te gustó y compártelo con tus amigos frikis argentinos. Muchas gracias a Emanuel de la Luz, Blastoys916, Gabriel Gibran Hernández y Nywin por ser gato nautas fieles y apoyar este canal, de verdad que con su apoyo hacen posible este contenido. Y muchas gracias a ti que estás viendo este video que con tu apoyo nos motiva a seguir adelante. Los quiero mucho, un gran abrazo a todos, nos vemos del otro lado del río de la plata. Bye. Chau.